les veo futuro siempre y cuando no se dejen influenciar por tercera persona chicos 26 de septiembre por telemundo pues así es amigos como les había dicho en la tarde pepizón pepizón y más pepizón vamos a darle ya que lo más importante todo esto de telemundo precisamente que muchos de ustedes dicen que pues no como que no le llegan al precio o sea no es que telemundo no los quiera sino que por ejemplo le mandan una oferta no le dicen al manager no representante no pues unos 10 mil dólares no por aparecerse por acá y conducir un programa algo así por el estilo y pues pepizón dice nelson naranjas no a mí no me interesa yo quiero más feria entonces pues entre que no aceptan lo de telemundo y que acá en méxico no hay proyectos la verdad es que si está un poco en el limbo este concepto la verdad es que telemundo o sea mostrado últimamente interés o sea ya muestra interés ya que pues pepizón formalizó entonces no sólo telemundo sino también hola usa y la revista people en español varios han hecho pues precisamente esto de estar buscando a pepizón no es decir a ver vamos a atrevernos al pepizón no ha habido entrevistas no ha habido nada o sea sólo telemundo los menciona y hasta ahí para le de contar la verdad es que nosotros pues esperaríamos pues más más no sé más información algo así por el estilo estaríamos esperando pues de obviamente pepizón no tenemos mucha información lo que sí es que se filtró que pepe estaría anunciando un muy gran proyecto próximamente no sabemos si sea novela no sé si sea otro corto un cortometraje una película muchos se rumoraba con una serie de netflix o una serie porque si liberando una serie netflix quiere decir que pues la produjo pepizón y pues se lo están buscando pues un pues quien la distribuya no vaya por así mencionarlo por así decirlo y puesto este vídeo también que les compartí de madison que su música está trascendiendo fronteras hay una niña una niña según yo estuvo ahí cantando y bailando una canción de nuestra madison la verdad es que a nosotros nos encanta demasiado que pues pase eso no nos subieron ahí y de hecho tuvo en directo esta madison también hace unos días y pues eso quiere decir que la música si le pega también o sea es muy raro pero sí o sea son muchos los actores modelos que prueban cantar pero casi a nadie le sale lo que estoy viendo con madison es que es buena para todo es buena actriz es buena aprendiendo idiomas es buena ganando la casa de los famosos también es buena pues cantando o sea hay algo que no haga bien esta madison nosotros pues nos quedamos simplemente sorprendidos y pues todo esto de exatlón también se está volviendo simplemente una locura amigos porque están diciendo mucho de que quieren a mac de vuelta nosotros no sabemos qué onda qué es lo que va a estar sucediendo porque lo que vemos en telemundo realities y en exatlón eeuu es que ya está todo definido pero pues habría oportunidad no se supone que como refuerzos estarían entrando pues principalmente a mitad de la temporada se supone ya ya publicaron fecha vamos a estarlo teniendo el martes 26 de septiembre a las 7 6 centro por telemundo faltan muchas semanas pero pues esperemos que los atletas que faltaron pues entren eventualmente a este reality el consentido de todos no sé que gracias por ver mi vídeo yo soy robs nos vemos mañana viernes viernes de drinks no sé que cuídense mucho bye bye